Música Oye, la verdad es que el bueno de esta compañía me trajo el de Cuba Oye, yo lo que veo es un chorro de atorventes un chorro de borrachones pero aquí estamos, aquí es la corporación cubana y aquí el equipo está quedando en cuenta compañía y acá hay un gran que me hagan a la linducana y no va a oír, oír que nos cañemos un luchador o una luchadora de Estados Unidos pero eso a nosotros vamos a la chapa así que, sigue Wow No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oye, como hay una cosa, la comunicación humana, a un poder de tráfico, un guerrilla, una lucha, 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 se conecta. Másotra de la casa nos vayamos a convertirte en el çocukeleri. XAM actualmente, en sete, en la cancha demorelandis. Te juro por mi madre, el que va a ser esto, te hago así, vas a ser tú. Me van a dar para tus patrocinadores. Porque el que está en la mano, el que está en la mano está en la mano. ¡Que pere, vente, vente! kállate, oye... ¡ese del cuerpo! Esta cojera se la voy a dejar marcar en el cuerpo. Y tú te caes la boca conmí. ¡Láuelo! 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 Gracias.